Tiene 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza. Adquiéranla en el Instituto Médico-Naturista del Dr. Antonio Chávez, 248-8893. Estamos de regreso en el programa de Medicina Naturista en el estilo del Dr. Antonio Chávez. Ok, yo regreso con ustedes a nuestro programa de Medicina Naturista a mi estilo, Dr. Antonio Chávez, en este bellísimo lunes, lunes 30 de enero del año 2017, 11 de la mañana con 20 minutos, tiempo de Puebla. Miren, voy a darles la receta, todos los días se la voy a dar durante un mes, la receta para los riñones, para los riñones, para si tú tienes mal de orina, trastornos de, tiendes a formar piedrecillas o arenillas en los riñones, huele, te huele feo la orina, compren con las herbolarias en la central de abastos, en los mercados, las siguientes plantas medicinales. El té se llama Drixi-Pilixi-Trit. A ver, Drixi-Pilixi-Trit. ¿Qué lleva este té? Ustedes van a comprar cola de caballo, taray, palo de tres costillas, palo azul, doradilla, pelos de elote o estigmas de elote y ortiga, para que les sirva también un poquito para la próstata. Todo esto se mezcla muy bien, se mezcla muy bien y de ahí van a tomar lo que todos los días, lo que hagan sus tres o un puñito de plantas, dos puñitos de plantas para un litro de agua, que lleva bien, 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 unos cinco o seis minutos. De ahí se va a colar y se lo van a tomar todos los días. Un vaso antes de calimento. Esta es la receta del té Drixi-Pilixi-Trit. Muy eficaz para los riñones y te sale barato para que no compres tónicos en las tiendas naturistas, que te, o sea, tiene un costo, cueste lo que cueste, pero te va a salir más barato esto que yo te doy y te va a alcanzar para todos, muchos meses, para tu mamá, tu tía y tus hijos, para el medio mundo. Té Drixi-Pilixi-Trit. Una combinación más de tu servidor, el doctor Antonio Chávez. De venta, ahí en la central de abastos. Ahora, miren, quiero invitarlos a que vean nuestros videos en mi canal de YouTube. Búscame como doctor Antonio Chávez. En Facebook estoy transmitiendo en vivo. Me vas a buscar como José Antonio Chávez. Acento en la A, V y Z. Y vamos a seguir hablando de esta dieta, ¿no? Era una dieta, es un rollazo esta dieta que tenían los antiguos. Casi no comían carne, la grasa saturada tampoco, y no consumían sodio. Más que un 90% menos de sodio que lo que hoy en día se consume. Es decir, la sal. Casi no consumían sal. Por eso es que ellos no padecían hipertensión arterial sistémica. Hoy en día, los alimentos que se consumen en forma de antojitos, a la hora en que uno va a ver una película, al cine, etcétera, contienen altísimas cantidades de sal. Y esto incrementa los niveles de sodio en sangre. El sodio dentro de nuestra sangre incrementa el volumen vascular. Es decir, como que se retiene agua y se va menos veces a orinar. Dando origen a un aumento del volumen plasmático. Lo cual condiciona un aumento en la presión arterial sistémica. Por eso es que a todos los hipertensos, yo les pido que, por favor, dejen la sal por completo. Miren, todos ustedes, si se dan cuenta que son prehipertensos, si son prehipertensos. Y prehipertenso significa que tienes 130 sobre 90 de presión arterial a cualquier hora del día. Eso es ser prehipertenso. Bueno, para que tú te cures de la prehipertensión arterial sin hacer tantas modificaciones en tu vida, déjala sal por completo. Vamos, no le pongas sal a la sopa, a los guisados, ni siquiera a la jícama con chilito y limón. Nada de sal. Deja de consumir papas y todo lo que venga en una bolsita. Porque eso incrementa los niveles de sodio. El queso también. De esa manera se van a sentir bien. Ahora, otra cosa mucho, muy importante. Pueden conseguir conmigo mi extracto de zapote blanco, el extracto de yolo xochitl y el extracto de apio. El extracto de apio también es mucho, muy poderoso para eliminar agua. Es decir, en lugar de tomar una pastilla de agua o un diurético hecho a base de un medicamento, de una fórmula, una fórmula química, te vas a tomar el extracto de apio y te tomas 30 gotas en la mañana, en la tarde y en la noche. El zapote blanco igual y el extracto de yolo xochitl. Puedes tomar estos tres extractos en combinación y te vas a sentir súper bien. En combinación con una dieta baja en sodio. Ahora, las carnes también contienen sodio, principalmente mariscos, pescado, blanco, rojo, rosado, etc. A excepción de las truchas. Las truchas sí las pueden comer. Las truchas que contienen menor cantidad de sodio y además contienen aceite omega 3, muy poderoso para la salud integral de tu cuerpo. Ahora, regresamos al rollo este. Yo quiero invitarlos a que de hoy en adelante consuman muchos alimentos derivados o que sean fermentados. Hace miles de años, el ser humano, como no había refrigerador, no había refrigeradores, fácilmente consumían alimentos fermentados. Por ejemplo, la leche de la cabra la fermentaban, la leche del camello se fermenta, la leche de la vaca se fermenta, la leche de la oveja se fermenta. De ahí, por ejemplo, que en África, en África existe un fermentado de la leche que le llaman okim. En Ghana le llaman kenkei. Y en México hay un fermentado en donde no se lleva leche, le llaman pozol. El de Andal, el de maíz, pozol. Yo lo llegué a ver cuando en algún momento estoy haciendo mi... El kefir, Andal, jocoque. ¿Qué es lo que consumen en el oriente? Y aquí, bueno, se es cierto que efectivamente se consume el pozol. El pozol. El maíz fermentado. Maíz fermentado. Yo lo llegué a ver en donde, cuando hice mi... Bueno, yo hice mi servicio social justo en la... En los bosques chiapanecos en donde se... En las zonas capitaleras. Y yo veía como los chamulitas bajaban a los ríos antes de comenzar a trabajar en la recolección del café. Al río les daban su masa con cacao e iban en el sombrero, le ponían agua del río, ahí hacían su pozol y lo consumían. ¿Así mismo se hacían otros preparados? No sé si solo... Oh, ya, perdón. La pura bola de maíz. Ajá. Apozolado. O sea, el pozol. Es un poquito más... El pozol es el que comen aquí. Ese maíz, pero más... Más... Más este... Más aposolado. A manera que se haga una especie de masa. Sí. Esa es otra cosa. Ajá. Lo que estamos hablando son los fermentados. Sí, que se fermentan. Ahora, ¿por qué los alimentos fermentados? Pues porque contienen lactobacilos. Ahora, los lactobacilos se consumían antiguamente más que ahora. Los lactobacilos vienen en el Yakult, vienen en el yogurt que ustedes comen y consumir yogurt natural debido al lactobacilus casei es poderosísimo. Es una maravilla de maravillas. Yo me estoy asombrando de todo lo que se ha descubierto a razón de los alimentos funcionales, de los probióticos, de los prebióticos. Y créanme que... Ahora sí que me quito el sombrero porque si nosotros metemos esto a nuestra dieta diaria, vamos a modificar la flora intestinal en nuestro intestino grueso y ya no se van a producir sustancias tóxicas que dan origen al cáncer en el aparato digestivo y en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. Sí, veas que una de las funciones es que se adhieren a las paredes del intestino, incluso al excremento mismo, al excremento mismo, haciendo que esas sustancias que le hacen putrefacta y con ese mal olor ya no sea así. Pero lo más maravilloso de esto es que se adhieren a las paredes del intestino ocasionando microorganismos benéficos para la flora intestinal. Esto es lo que hace la microbiota intestinal, esto es lo que hace es potenciar el sistema inmunológico, atravesan el aparato digestivo y bueno, se adhieren a la mucosa intestinal provocando esos cambios benéficos que es lo que comamos, bueno, pues finalmente no nos hará darlo. Sí, por eso cuando tú consumes algo que se ha fermentado, mira, como incluso lo fermentado mismo de ciertas frutas, tampoco hacen daño, como principalmente la piña que se fermenta, la piña fermentada que se fermenta, tampoco hace daño. Mira, revisando el corte les vamos a dar la receta para las señoras que ya están en el proceso perimenopáusico y seguido se enferman de comezón vaginal, de comezón vaginal, resequedad vaginal, como con el yogurt se pueden curar. Vamos a hacer una pausa, recordándote que el día de hoy tenemos consulta naturista gratis y un 20% en la compra del tratamiento completo en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono 2-48-8893, Lada Nacional 0122-22-488893. Vámonos a una pausa y regresamos con más.